¿Qué tal? Ya regresamos aquí a Zona Franca, a la mesa de zona de juego. Y bueno, para esta ocasión está con nosotros Javier Bravo y Jorge Carrillo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues empezamos con el tema del equipo León, que bueno, pues sumó una nueva victoria y se pone a dos puntos de zona de calificación, situación que pues confirma lo irregular del fútbol mexicano porque bueno, pues hace dos semanas, tomando en cuenta que hubo un descanso por la fecha FIFA, pues León estaba prácticamente desahuciado y ahora con dos triunfos, pues de manera sorprendente, pues León tiene, o incluso podríamos decir que hasta está en sus manos la posibilidad de calificar a la liguilla. Sí, con muy poco, la verdad, muy poco lo que ha demostrado. Yo creo que más bien aquí el asunto es que contra quién se enfrentó un Chivas que todavía no encuentra la brújula. La entrada del Chepo de la Torre, todavía había muchos Chivas que tenían muchas esperanzas, tenían muchas expectativas con su entrada. Hay que entender que lo que hicieron, lo que hizo el señor Jorge Vergara, fue una reestructura completa, desde las fuerzas básicas con el Güero Real, que no se entiende cómo lo despide y contrata a cada momento. Lo mismo el caso de Néstor de la Torre y ahora con el Chepo, pues prácticamente yo creo que le salió muy barato a Chivas esta derrota, pero también porque se enfrenta a un León que no produce lo mismo que producía en las campañas anteriores. Es decir, fue un duelo entre dos equipos en circunstancias diferentes, pero que realmente ofrecían un nivel de juego muy bajo. El caso de Chivas en particular, estamos hablando de una estructura que tenía que, vamos, necesariamente tenía que salir tirado atrás. Yo observé un Chivas todavía muy anquilosado para lo que era el despliego ofensivo. Creo que era algo lógico. El problema es que no por amontonar ocho personas atrás vas a tener una buena defensa. Entonces creo que todavía tiene muchas cosas que ajustar el Chepo. Le va a costar mucho trabajo cerrar el torneo, porque ya está bajo presión. Ya los puntos están comiéndolo a sí mismo. Chivas está a punto de implotar, pero con medidas que toma la directiva al vapor. Y eso se nota. Se nota finalmente en un esquema que no tenía la dinámica de otros juegos, que finalmente era lo poco o mucho que podía hacer el Chepo de la Torre era eso, que su equipo se le iba a defender. Y de frente un León que ya no tiene el mismo despliegue y finalmente se encontraron con dos goles, no quisiera decir que circunstanciales, pero vamos, no es. No es finalmente un León similar al de las campañas anteriores. Es un León que ataca con lo poco que tiene. Digamos que está como en un término medio, ¿no? Ha mejorado con León a lo que mostró en el principio del torneo, pero todavía no alcanza ese nivel que tomando en cuenta prácticamente a los mismos jugadores en torneos anteriores se les llegó a ver. Por el otro lado, con Chivas, un equipo que simplemente, tomando en cuenta desde la cabeza, desde el dueño Jorge Vergara, es un equipo impulsivo. O sea, se les viene algo a la mente y lo realizan los tantos despidos de gente de la directiva, incluso del cuerpo técnico, y que se refleja en lo deportivo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el rendimiento, jugadores como Omar Bravo, que tiene prácticamente seis meses sin anotar, Ángel Reina, que también está desaparecido, Aldo de Nigris, jugadores que habían destacado en determinado momento y que ahora, aunque están juntos, pues simplemente no funciona, ¿no? Así es. Hablabas de la irregularidad del campeonato y la verdad es el sistema de competencia, porque anteriormente, hace 25 o 30 años, con el sistema anterior de los torneos largos y con el triunfo que te daba dos puntos, era impensable el estar esperando que un equipo que esté en el lugar 14 o 15, después de la mitad del torneo, todavía pueda calificar. Y el León está en esa posibilidad y ojalá que lo haga, porque la afición de León está muy entregada y a diferencia de otros equipos donde no hay asistencia, entonces esperemos que León pueda tener una buena participación en lo que resta del torneo y que califique. Digamos, la virtud de León ha sido no empatar. Justamente son los empates los que hacen que pierdan tantos puntos, ¿no? Porque León, además ha sido el equipo que tiene más derrotas, que tiene hasta ahorita ocho derrotas, pero es el equipo no empatado y por contrario sí tiene cinco victorias. Entonces, digamos, no ha dejado escapar en los partidos en donde ha ganado puntos, no ha dejado escapar ninguno. No ha empatado justamente. Entonces, esto se contrarresta contra los otros equipos que a lo mejor no han perdido tanto como León, pero tampoco han ganado tanto. ¿Por qué? Porque han empatado varias veces, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde León ha podido sacarle esa ventaja a otros equipos. Bueno, si no conociéramos la postura de Gustavo Matosas y la actitud que han tenido todos los jugadores, incluso en la misma directiva, estaríamos hablando de un equipo que administra la mediocridad. Porque al final es un sistema de competencia que te permite precisamente dar estos saldos. Algunos le dicen que lo vuelve más competitivo porque se desquebraja, digamos, los costos de poder a aquellos equipos que ya se establecen, digamos, en la parte alta de la tabla. Ok, pero no deja de llamar la atención que con tan poco te alcance. Y eso, repito, si no conociéramos la actitud del equipo León en toda su estructura, pues hay equipos que se han dedicado finalmente a eso. Administrar los triunfos, administrar los empates, administrar las derrotas. Equipos que quizás fuera se pueden tirar para atrás y que en casa a lo mejor se muestran de manera distinta. Yo no encajaría con la idea de que eso fomenta la competitividad. Pero bueno, el sistema sí lo maneja. Precisamente esto, el no empatar, de alguna manera te habla de un equipo que o se entrega demasiado o, digamos, y en esa entrega empeña finalmente a veces el partido o bien lo saca adelante. Ya digamos, el cómo lo hace durante los partidos ya es cuestión de análisis, ya de manera muy individual. Depende mucho del rival con quien te enfrentes. Pero a mí no me deja de llamar la atención y esto lo platicamos incluso el torneo anterior donde también León con muy poco alcanzó a calificar a Liguilla y terminó finalmente como bicampeón. A mí nunca dejará de parecerme triste que un campeón con muy poco llegue a hacerlo con cuentas realmente paupérrimas en lo que es el torneo regular. Porque finalmente el torneo regular es el que te da la estafeta, el que te da la estructura del líder, el que te da finalmente el liderato. Y que León llegue a ser campeón bajo estas cuentas, todavía es muy temprano, pero me parece todavía muy triste y no me parece que fomente la competitividad. Me parece que eso fomente otro tipo de cosas, otro tipo de prácticas. Pero bueno, eso es en materia de otro análisis. Sí, justamente porque ahora vienen cuatro partidos en donde León de ganar los cuatro está dentro de la Liguilla, sin más. Y bueno, resultaría también incluso hasta paradójico que de los últimos seis partidos ganados León haya alcanzado para llegar a la Liguilla sin ningún contratiempo. Y de hecho, si gana los cuatro partidos en un escenario hipotético, pues sin duda alguna llegaría a la Liguilla como el equipo más embalado. Entonces, aquí sabemos que en la Liguilla este tipo de torneos es así. O sea, el equipo que llega mejor en rachado es el que a final de cuentas termina por tener mejor actuación. Sí, tiene calidad. El equipo de León tiene mucha calidad. Tiene jugadores ex-seleccionados. Se puede decir ex porque ya pasó lo importante de la selección. Y que parece que están volviendo a tomar. En el caso del Gullit, yo creo que es uno que está levantando. Sin llegar al fútbol que mostró en las temporadas anteriores, yo creo que está mejorando. Y pues, todo puede suceder. Yo veo muy difícil que califique. Son realmente, lo que tienen que conseguir son al menos 10 puntos. Yo creo que con eso le debe alcanzar. Hasta con menos, me parece. Hasta con menos pudiera ser. Yo lo veo muy difícil. Ojalá que lo logre, pero se ve muy complicado. Sí, bueno, pues ahí están estos dos partidos. Son dos de local, dos de visitante. Visita a Toluca, visita a Tijuana. Y recibe a Atlas y recibe a Puebla. Tijuana es particular porque hace seis meses justamente se vio este mismo escenario. Llegas a Tijuana con la obligación de ganar y que se den una combinación de resultados. Y bueno, pues podría darse de nueva cuenta esta situación. Cambiando un poquito de tema, hace lo que platicamos, acaba de darse a conocer ya el premio estatal del deporte a Cecilia Tamay, una atleta que bueno, pues que desde hace tres, cuatro años es prácticamente la mejor atleta juvenil en México. Este año, dentro de los logros que tuvo, por supuesto, destacar la participación que tuvo en Aiyin, China, que es un octavo lugar, no pudo pelear la final porque se quedó a cuatro décimas de segundo de calificar la final. Pero al final de cuentas, bueno, pues es una competencia internacional, ¿no? En cuanto a competencias continentales, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de atletismo juvenil, Cecilia Tamayo consiguió el bronce en la prueba de 100 metros y aparte consiguió récord mexicano justamente en esta competencia en los Centroamericanos Juveniles, de atletismo y también consiguió el récord en los 200 metros. También tuvo participación en los Juegos Escolares, donde también consiguió un par de medallas de oro y por supuesto, pues la Olimpiada Nacional, ¿no? En donde, bueno, pues en su categoría justamente, la Sub-18, fue bicampeona, bicampeona, consiguió por segundo año consecutivo las medallas de oro tanto en los 100 metros planos como en los 200. Digamos, no se pone en tela de juicio su calidad, pero lo que sí, digamos, queda pendiente o queda la interrogativa es el proceso de selección, ¿no? Porque, bueno, se instala, se instala un jurado insaculado, se denomina, se deja votación de parte de la propia comisión, pero se hace a través de una convocatoria, entonces, varias asociaciones o atletas, bueno, varios atletas no pueden competir, ¿por qué? Porque sus asociaciones no meten la propuesta, la candidatura correcta de la mejor manera, la documentación necesaria, ya sea por problemáticas, por desconocimiento, por diferentes situaciones y esto hace que la competencia entre atletas, pues en algunas ocasiones, pues no sea, no estén los mejores contendientes, ¿no? Así pasó este año, por ejemplo, ahora se quedó fuera Ignacio Prado de ciclismo, que a pesar de que también tenía buenos resultados y por ejemplo, este año sí pudo competir Alejandra Zavala, situación que el año pasado no pudo ser por esta misma situación, ¿no? Bueno, al final de cuentas impacta en la baraja de posibilidades, te encuentras ante una terna que a veces no está, digamos, no tiene una paridad, de pronto inscriben a gente de tiro, donde sus logros principalmente se forjan a nivel nacional, donde Guanajuato a lo mejor alcanza buenos dividendos y ahí es donde inscriben de primera instancia a los de tiro, pero la gente de tiro no tiene o no se compara con los logros, vamos a ponerlo así, de un Nacho Prado que sin recursos ha logrado finalmente poner en el mapa Guanajuato y no solamente a Guanajuato sino también a México, ¿no? en su categoría, en su disciplina tan difícil que es desarrollarla aquí en México, a pesar de que es una disciplina ciclismo que tiene varios seguidores, muchos seguidores a nivel nacional, existen competencias, existe el aforo, pero sin embargo se quedan marginados de este tipo de distintivos que no dejan de ser importantes porque finalmente el ser un premio estatal del deporte te permite acceder finalmente o de manera más sencilla a estos apoyos a nivel nacional, no deja de ser un palmarés y no deja de ser también un aliciente para el propio deportista que a nivel juvenil es fundamental este tipo de reconocimientos para su desarrollo, para que al rato no se haga una fuga de talentos o finalmente vamos, se vuelvan o vamos, limitan en su deporte a nivel ya de veintitantos años, veinticinco años cuando finalmente se encuentran ante la imposibilidad de poder vivir de la disciplina por la que destacaron, vamos, se marginan finalmente es donde hay precisamente hay ese quiebre entre el deporte amateur en México y la salida al mundo, ¿no? Por eso en los Juegos Olímpicos nos encontramos con delegaciones paupérrimas que presentan aquellos deportistas que lograron poder tener un cabildo político o que su federación los apoyó desde un inicio pero finalmente no nos encontramos ante una selección de deportistas que sea avalada por los resultados sino por el camino político, sino por la burocracia interna sino por los procedimientos que hay en cada estado del país cada estado maneja su propia legislación maneja su propia forma su propio método para elegir a sus deportistas anuales o bien incluso a sus becados y el caso de Bueno Junto en particular pues no deja de ser una tanto lo que es la asignación de becas como lo que es la asignación del premio estatal del deporte no deja de tener polémica año con año porque se encuentra con la burocracia o en otras administraciones incluso con la política y el cabildeo de las propias federaciones por premiar a cierto deportista y justamente también la cuestión de la continuidad porque por ejemplo este año dentro del jurado estuvo un Moisés Aldape que ya en su momento ganó el premio estatal del deporte pero que posteriormente después de un accidente por ahí en el 2009 prácticamente terminó su carrera ¿por qué? porque le costó trabajo regresar a la actividad del ciclismo después de que representó a México en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y pues prácticamente desapareció de la escena porque por la falta de apoyo y justamente pues ahora paradójicamente termina por formar parte del jurado de este año es el problema del deporte amateur en México es un deporte es un problema que no acaba continúa y continúa tuvimos ejemplos de deportistas muy jóvenes que tuvieron mucho éxito el caso de Leo Lavalle el caso de Eduardo Vélez en el tenis que quedaron campeones juveniles en Wimbledon el problema es que cuando ellos estaban ganando el juvenil de Wimbledon Boris Becker a la misma edad ya estaba ganando el mayor por ahí de 1985 más o menos entonces y ahí se detuvieron ellos porque no trascendieron si jugaron participaron en el tenis de manera profesional después pero no tuvieron el éxito que tienen otros tenistas en otros países es un ejemplo del tenis en muchos deportes sucede entonces pues es un problema de todas las federaciones de empresarios de políticos que están involucrados y que no dejan no permiten el crecimiento ese quiebre y una vez para apuntar algo el caso de Guanajuato es muy particular porque el sistema que tienen precisamente este consejo este comité tanto el comité de becas como el mismo comité para el premio vegetal del deporte que se configura cada vez que hay una convocatoria queda muy queda excesivamente expuesto a precisamente un precavildeo y el precavildeo entre las asociaciones deportivas el hecho de que la asociación deportiva a la que está inscrito el atleta guanajuatense este que sea él el que inscriba al deportista no deja de ser finalmente algo que permite muchísimos asegúnes en el camino vamos si la asociación de ciclismo no inscribe a Nacho Prado pues que diablos que la convocatoria esté abierta y que el mismo Nacho Prado quiero ser premio en el deporte tengo este currículum al final de cuentas esto es lo que tiene que sopesarse los logros deportivos si lo puede hacer su entrenador que mejor si lo puede hacer incluso el equipo al que pertenece mejor todavía pero no dejarlo finalmente a merced de la gente de pantalón largo que tiene una función muy específica finalmente que es aglutinar a los deportistas de su disciplina porque al final de cuentas la propia CODE a pesar de que en este caso por ejemplo Nacho Prado sea atleta de alto rendimiento pues queda desprotegido de la propia CODE ¿por qué? porque insisto por la cierta problemática que hay en la asociación de ciclismo claramente entre el equipo que integra Nacho Prado y la propia asociación estatal hay ciertas diferencias y bueno eso hace que Nacho Prado no sea postulado y ya se queda sin y por cuestiones por demás absurdas por demás absurdas porque no hablan los logros sino a quien conoces con quien te juntas con quien finalmente tienes el enlace político para poder llegar a un galardón de este tipo es algo muy penoso rompe con carreras completas así es vamos a ir a una pausa y regresamos aquí todavía continuamos en zona de juego ¡Gracias!